Música Alevaste con Río, como no, se llama Poder Inexplicable Una composición de Copa Tino Acosta Y dice, se escucha de esta forma Anomá con palencho y márquenle con Pepe Y dice viejón Música No soy joven preparado, con estudios de soldados Ni tabaco pa'l gobierno, mucho menos pa' mi puesto Y la sierra me da lo que yo quiero Y a los gringos se los agradezco Por comprar lo que hemos hecho Música El que es bueno se aprovecha Y si eres malo te respetan Y por eso empiezo el miedo Con la super me protejo Y aquel que se mete a mis terrenos Los a los que prueben de mis balas Sean contrarios o gobierno Y nunca me he importado cuál es el precio Con mi raza doy la vida y pongo en riesgo mi pellejo Los que conocen mi cara saben bien Que soy violento y siempre arremango parejo Prefiero no dar mi nombre Pero en la letra se esconde Si lo buscan o descifran Puede ser casi una clave Avioneta 06 pa' entrarle Y una, dos, diez pa' que no me alcancen Los boludos en el aire Música Me gusta torear los guachos Me escondo entre las montañas Y en la sierra me he inflamado Muchas veces con los verdes Sí, pero cuento con mi gabinete Doy la orden y brincan en caliente Huelan rasos y tenientes Música Ya me voy, me despido de ustedes Pero quiero aconsejarles primero a toda mi gente Música Ay, qué bueno Pero es inexplicable Cómo no los corredones nuevos Ay ¡Hala como tamarindo! Música 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 Música